Solo dime tú, el camino cae que anda, si en todo cae el nubarrón Pero no importa cabrón, se aprende la llaga, no De brazos en jarra, tu amor se lavo las manos, el odio y traición Van de la mano, un te paso los cambios, me armé en valor Y se fue el chaparrón Estoy cumpliendo mi parte, escuchando al ángel no sé por qué Es solo el demonio que quiere verme caer Que eso es lo importante aquí, que sea el camino, sí No importa vivir el camino, no asustas si me tengo a conocer La tormenta ya viene y juro que voy a aguantar Que hable la grada, míralo, voy a intentar Estoy para mí y lo tuyo, mira esta patria Que voy a aguantar, que voy a aguantar Estoy por pirarme, lo siento, me salto el guión de momento Es por ti el dolor entra lento, es por mí que lo siento por dentro Los ojos vendados, mil voces hablando Supe verlo claro, escuchar al de abajo, que suene campana Sigo preparado, y formar el legado Estoy cumpliendo mi parte, escuchando al ángel no sé por qué Es solo el demonio que quiere verme caer Eso es lo importante aquí, que sea el camino, sí No importa vivir el camino, no asustas si me tengo a conocer Todo se irá, todo se irá La tormenta ya viene y juro que voy a aguantar Que voy a aguantar Que hable la grada, míralo, voy a intentar Estoy para mí y lo tuyo, mira esta patria Que voy a aguantar Que voy a aguantar Que hable la grada, míralo, voy a intentar Estoy para mí y lo tuyo, mira esta patria Que hable la grada, míralo, voy a intentar Que voy a intentar Que voy a intentar Que voy a aguantar Que voy a aguantar Todo se irá La tormenta ya viene y juro que voy a aguantar Que voy a aguantar Que hable la grada, míralo, voy a intentar Voy a intentar Estoy para mí y lo tuyo, mira esta patria Que voy a intentar Que voy a intentar Que voy a intentar Que todo se irá Que voy a intentar Que voy a intentar Que esta mierda te juro que un día se irá Cabalier El Niño La Torre El Niño La Torre La Torre El Niño La Torre El Niño La Torre